factorizar. Profesor, si nosotros observamos este problema, vemos que los valores están al cuadrado y tienen una resta. Entonces, yo lo que me recuerdo aquí, digo que para todo, hablo de la diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados es A más B por A menos B. Entre estos dos valores se llaman conjugada. A más B, su conjugada es A menos B. Y A menos B, su conjugada es A más B. Que quede clara esa parte. Entonces, lo acomodo, lo adecúo, el problema, y esto pondría 2 por X más A, todo elevado al cuadrado. Menos 49, que pongo 7, 7 por 7, 49, Y, todo al cuadrado. Tú puedes hacer lo siguiente, que esto es igual a multiplicarlo, 2X más 2A, elevado al cuadrado, menos 7Y, todo al cuadrado. Muy bien, aplicamos, suma y resta. Suma, 2X más 2A, más 7Y, multiplicado por la resta, 2X más 2A, menos 7Y. Y esto sería su respuesta. No se minimiza más. ¿Por qué? Porque no hay términos semejantes. Este es Y, este es A, este es X. Y de igual manera. Esto es, la Academia Dinos, clase personalizada.